El señor siempre nos ha ayudado a cada uno de nosotros, tanto como a ustedes, también junto acá al Ministerio de Alabanza A pesar de las dificultades, pero el señor acá lo tiene, siempre en la presencia de él Pues bien, continuamos con otro tema que dice así Y venimos de nuevo, cantándole al señor Pero con la mariba, misión cristiana ¡Suscríbete al canal! Ayúdame, ayúdame A seguir tus caminos A predicar tu palabra a través de las alabanzas Con el sentimiento de la mariba Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque atrás interrumpir mi caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque atrás interrumpir mi caminar Ayúdame, ayúdame Y seguimos cantando Para toda Guatemala Misión cristiana Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Y que singen las palmas al señor En esta hora de la tarde Estamos siempre agradecidos con el señor Que nos ha dado el sol Que nos está radiante en esta hora de la tarde Y es por eso que nosotros vamos a Dejar tiempo a nuestros hermanos Quizás Y es por eso que nosotros vamos a